Toda la información del Oriente del Departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La Policía Antioquia capturó en el kilómetro 18 más 800 de la autopista Medellín-Bogotá a tres sujetos, al parecer pertenecientes a la banda delincuencial denominada Los Tabacos, que según las autoridades delinque en las carreteras de gran flujo vehicular, como lo son las del Oriente Antioqueño. La personería municipal de La Ceja del Tambo emitió una carta de acción preventiva, en el cual advierte sobre posibles problemas en contratación en las labores de interventoría para las obras que se adelantan en el municipio del Oriente Antioqueño. Hacia Holanda pretendían ser enviados dos litros de cocaína líquida camuflada en amortiguadores. Desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, el hallazgo se produjo por la Policía Antinarcóticos en las bodegas de equipaje, según informaron las autoridades. 470 niños con discapacidad visual serán capacitados en ambiente de paz. Cornare y el Comité Regional de Plagicidas del Oriente Antioqueño desarrollaron el seminario Problemática General de Luz y Manejo de Plagicidas y Alternativas de Solución, enfocado en el componente ambiental, agropecuario y salud pública. Número de Plagicidas del Oriente Antioqueño